¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esta la seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Todo ese pom-pom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea Moviendo el pom-pom-pom No me llamo baby La verdad, no creo que seas pa' mí Con mis amigas ya estamos ready De acá no nos vamos, que está la party Con calma, que yo decido cuando se menea Todo este pom-pom girl Soy una asesina cuando bailo Me chupo un huevo que me vean Moviendo el pom-pom girl Con calma, que yo decido cuando se menea Todo este pom-pom girl Tengo adrenalina, me doy la pista Voy y hago lo que quiera con este pom-pom Yo quiero estar solita, así que déjame La noche es toda mía y ella sabe Que ganas me dan, dan, dan De tirarte abajo este patriarcao Yo digo no es no y si me tocas es un delito Si así es como te pongo, mira como te lo quito La tiba no tiene regla, no vamos a obedecer Con prisa y sin pausa esto se va a caer Quédate, quédate, quédate pa' ver Que el fuego de las brujas lo vamos a hacer al ver Con calma, que yo decido cuando se menea Todo este pom-pom girl Soy una asesina cuando bailo Me chupo un huevo que me vean Moviendo el pom-pom girl Con calma, que yo decido cuando se menea Todo este pom-pom girl Tengo adrenalina, envío la pista, boli Hago lo que quiera con este pom-pom Yo decido cuando se menea 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 Digo no es no y si me toca es un delito Deja de pajearte, baby, el mundo no es un pito Todo tu machismo, heteronormatismo Les pibes combatimos con educación y feminismo Una sola regla, ahora que nos ven Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer Con calma, que yo decido cuando se menea Todo este pom-pom girl Soy una asesina Cuando bailo me chupa un huevo que me vean Moviendo el pom-pom girl Con calma, yo decido cuando se menea Todo este pom-pom girl Tengo adrenalina, envío la pista, boli Hago lo que quiera, cuando quiera Como quiera, con quien quiera Somos la revolución deseante La cuarta marea en esta lucha histórica La primera línea llena de glitter Las cuerpas al ritmo de se va a caer La fuerza del estar juntas La disidencia en los poros El grito global del violador eres tú El abrazo sororo La libertad como bandera Y las vigilias por el aborto legal Por nosotras Por las que ya no están Y por las que vendrán La libertad como bandera Gracias.